Ya déjame vivir mi vida, ya déjame vivir en paz Ahora quieres reingresar, después de aquella despedida Yo no puedo comprender, tu manera de querer Ya déjame vivir tranquilo, las noches que pasé contigo Ya se han quedado en el olvido Déjame contigo, yo no quiero nada sino calor Aquel amor que yo te daba y te dino Por tu amor está ocupando tu lugar Déjame que ahora que yo estoy queriendo por su amor La vida afuera sufriendo, déjame ser en ella a vivir en paz ¿Cuántas noches en mi silencio, asomando a la ventana en mi soledad? Cuántas horas mal dormidas, pensando en ti, mi amor Yo me pasaba Y esperando ilusionar, el amor que me abrazara Por pecado Y yo me defendiendo Que digo adiós Me voy con ella Cariño mío Amiga, 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 voy a dejarte Y lo más triste es que a su lado voy a olvidarte Cariño mío Cariño mío Amiga, amiga Voy a dejarte Y lo más triste es que a su lado voy a dejarte Y lo más triste es que a su lado voy a dejarte Yo te juro Que solo la fe Sería con ella No sé No sé Aunque las noches yo me entregué de llorar Y que no me vuelva jamás a suspirar Hoy, aunque hagas sido mi único querer Yo prometo que me digno a mi mujer El sacrificio de los comerciadores Hoy, el sol te dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni calices ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tu orgullo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar